Que tal amigos de Bocho Talacha, hoy aprenderemos todos estos pasos para darle un mantenimiento total a nuestra palanca de velocidades. Comencemos. Asumiendo que tu Bocho tiene todas las medidas originales, las herramientas que vamos a utilizar serán un dado o llave de 13 milímetros o media pulgada, un dado o llave de 10 milímetros, dado o llave de 5.16, desarmador de cruz, desarmador plano y unas pinzas de punta. Mientras más largas mejor. Y bueno, las refacciones que vamos a utilizar van a ser este buje que le llaman cebollita, que es el que va en la base de la palanca de los cambios. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el buje de la varilla de los cambios, que también se conoce como buje de barril o buje de yoyo. Yo por ahí he visto. Y por último, pues la croceta, que es una de las refacciones más conocidas en este proceso. Advertencia de seguridad. Trabaja en un área nivelada. Coloca el freno de mano. Calza las ruedas del Bocho. Y si levantas el coche, asegúrate de usar dispositivos de seguridad, como por ejemplo unas torres. Bocho Talacha, no seas responsable de accidentes que pudieras llegar a tener. Empezamos poniendo neutral el bocho y removemos el asiento trasero para tener acceso a esta tapa, la cual vamos a remover quitando esta pija con el destornillador de cruz. Y bueno, esta tapa a su vez nos va a permitir trabajar con el nudo o cruceta de la palanca de velocidades. Con nuestra llave 5 y 16 la aflojamos un poco nada más y posteriormente vamos a quitar el tornillo opresor con nuestro dado de 10 milímetros de esta manera. Una vez que removamos el tornillo, vamos a mover la palanca como si metiéramos segunda para destrabar la jaula de la cruceta de lo que viene siendo la flecha de la transmisión. Ahora si ya terminamos de aflojar el tornillo de la cruceta, ahí vemos como lo quitamos. Y ahora vamos a quitar el buje que bueno pues es donde entra el tornillo o la pija. Entonces vamos a quitar este buje ya sea dándole vueltas o haciéndole palanca con un desarmador. Y pues bueno, utilizando cualquier método para poderlo sacar de esta manera. Y con unas pinzas logramos sacarlo y bien, ahora ya sacamos toda la jaula por completo y ahí vemos nuestra pieza ya removida. Vamos a marcar todo el alrededor de la palanca de las velocidades. Esto es para que al momento de armarla podamos basarnos y dejarla donde estaba al momento de instalarla. Y con nuestro dado de media o 13 milímetros vamos a remover los dos tornillos que la palanca tiene para poderla remover completamente. Aquí nos vamos de poco a poco para evitar que se vaya a distorsionar la base o la plaquita. Ahí vamos quitando los tornillos, uno y el otro. Ahí está. Retiramos la palanca, cuidando que no se nos vaya a tirar el resorte. Y vemos aquí la plaquita base. Hay que tomar mucha nota de que este tope más largo queda hacia el lado del copiloto. Bien, vámonos en la parte delantera del bocho donde vamos a quitar esta tapita en la silla. Esto se quita con un desarmador de estrella. Ahí quitamos la pequeña tapita. Y tenemos otra en la parte frontal de la silla. Justo enfrente de la que acabamos de quitar. La quitamos con el dado de 516. Y vamos a retirar una pequeña tuerquita y se van a separar las dos piezas que forman este tapón. Este es el momento adecuado para quitar la placa. Y ahí tenemos ya el orificio abierto para lo que sigue. Vamos a quitar esta tapa con nuestro dado de 10 milímetros. Son dos pequeñas pijas. Las retiramos con este dado de 10 milímetros. Para posteriormente utilizar un desarmador plano para hacer palanca. Esto generalmente, si el bocho nunca le han movido a esto, esta tapa va a estar un poquito pegada. Entonces, el desarmador plano nos es bastante útil para remover fácilmente esta plaquita como lo podemos apreciar. Bien, ahora con unas pinzas de punta vamos a empezar a empujar la varilla de los cambios hacia la parte frontal del carro. Aquí vamos a ver cómo estamos traspasándola o empujándola con las pinzas. Y vamos a sentir que topa ahí una primera vez. Entonces, vamos a girarla un poco hacia el lado que ustedes quieran. Y va a empezar a poder continuar. Entonces, vamos a seguir empujando la varilla hasta que volvamos a topar. Y una vez que topemos, vamos a ver en la parte frontal del carro. Ahí metemos la mano y en la parte de abajo, ahí va a estar la varilla. Simplemente la tomamos ahí. Tiene un cierto grado de dificultad, pero pues bueno. La sacamos por ahí y la vamos a atravesar por los agujeros de las tapitas que acabamos de remover. Posteriormente, la varilla la sacamos por enfrente del bocho, de esta manera. Ok, ahora vamos a limpiar toda la varilla. Vamos a quitarle toda la tierra, mugre, grasa, vieja. Si es posible, límpiala con una carda o una lija. De esta manera, que quede muy limpia. Y vamos a tomar nota de este arito que debe estar en la varilla. Este arito es el del buje y lo vamos a abrir de esta manera. Para poderlo colocar en el buje en la posición en la que ustedes están viendo en la pantalla. Para colocar el buje, vamos a localizar el agujerito que está ahí dentro del agujero de la varilla de los cambios. Y vamos a colocarlo hasta que sintamos que entra en posición. Ahora vamos a engrasar un poquito ahí la varilla. Más que nada en esta área donde es donde desliza el buje. Sin embargo, si tenemos que lubricar un poco toda la varilla. Para que podamos deslizarla con facilidad una vez que la insertemos. Y colocamos un poco de grasa aquí en el orificio de la pipa. Para que la palanca no tenga problemas. Entonces vamos a meter la varilla de los cambios de manera inversa como la sacamos. Y vamos a dejarla más o menos a esta altura. Entonces con un pedazo de alambre doblado en forma de gancho. Vamos a levantar la varilla y colocarla más o menos ahí en el buje. Y aquí vamos a hacer palanca con las pinzas y el agujero de la palanca de los cambios. Hasta que logremos hacer que pase. Es un poquito difícil pero es posible. Entonces ya nada más aquí vamos empujando la varilla. Presionando hacia abajo y empujando hacia atrás. Esto va a lograr que la varilla pase por encima de ciertos obstáculos que están dentro del túnel. Ahí vemos ya la varilla en posición. Y nos tiene que concordar de esta manera para haber hecho bien el trabajo. Ahí estamos con la cruceta nueva. Vamos a colocar el buje y ponemos la pija. Y esto lo apretamos más o menos nada más para poderlo terminar de apretar una vez que armemos. Ahí está nuestra cruceta. Estamos ahí apretando. Y ahora vamos a insertarlo ahí. Cuidando que muy bien el agujerito coincida con la muesca en la varilla de la transmisión. Y apretamos el opresor. Para cambiar la cebollita retiramos el pomo de la varilla y quitamos la base. De esta manera como lo podemos observar. Y ahora pues nada más deslizamos o retiramos la cebollita antigua. Y vamos a colocar la cebollita nueva. Ahí apreciamos como lo hicimos. Y bien la base tiene un agujerito que tiene una especie de punta en uno de sus orificios. Eso indica que es la que va hacia adelante. Y recordando como pusimos la plaquita. Como la quitamos más bien. Vamos a colocar la palanca de nuevo. Y vamos a colocar los tornillos. Ahí pues obviamente tenemos que centrar la base. Más o menos donde se ubicaba con anterioridad. Para eso ahí es donde les comento que es necesario marcar antes de removerla. Para que podamos ponerla de vuelta en su lugar. Justo donde estaba. Ahí pues nos fijamos a que quede bien centradita. Y apretamos los tornillos. Si de preferencia solamente aprietenlos un poco. Para que posteriormente puedan hacer una prueba. Y ya que pues puedan entrar bien los cambios. Ahora si las apretamos a fondo estos dos tornillos. Ahí como pueden apreciar. Solamente se apretó un poco. Así es una pequeña prueba. Y ya después pues apretamos completamente los tornillos. Bien ya terminamos el trabajo. Solamente falta pues bueno poner la tapa de vuelta. El sillón de vuelta. Y todas las tapitas que hemos desarmado. Esta tapita en el puente. La tapita pues trasera de la silla. La tapita delantera. Y lógicamente pues una vez hecho esto vamos a poner la placa de vuelta. Bien esto fue un video más de Bocho Talacha. Agradezco mucho la visita de todos ustedes. Si eres nuevo visitante por favor suscríbete ahora. No lo esperes más. Y a todos en general les pido por favor que comenten y compartan sus experiencias aquí en este video. Y les pido por favor a todos que apoyen a Bocho Talacha a través de un donativo voluntario. Haciendo clic en la pequeña I que aparece en este momento en la parte superior derecha de este video. Sin más por el momento les deseo que tengan ustedes un excelente día. Hasta pronto.